¡Chavos! El mundo mágico con Draco ya tiene muchísimas canciones Por ejemplo, la de figuras geométricas, la de cumpleañeros, Draco detectives Pero qué tal si vamos a bailar al ritmo del Sacudete la flojera y deja atrás el mal humor Entierra toda tristeza y baila contigo ¡El sacudidor! ¡Sacude, Draco! ¡Sacude, sacude, sacude! Todos los chavos sacudiendo ahí en casita ¡Eso, Draco! ¡Muy bien! Y ahora cantando Vamos a limpiar el polvo, a quitarla, a cochinar Vamos a dejar muy limpia nuestra mente y nuestra alma ¡Ustedes canten! ¡Eso! Vamos a dejar muy limpia nuestra mente y nuestra alma ¡Con este merengue rico y este baile bien sabroso, sacudamos todo aquello que destruye nuestra vida! ¡Con este merengue rico y este baile bien sabroso, sacudamos todo aquello que destruye nuestra vida! ¡Sacude! ¡Sacude al rencor! ¡Sacude! ¡Sacude al enojo! ¡Y la depresión! ¡Sacude al rencor! ¡Muy bien! ¡Ahí en casita también! Sacudiendo con Draco Es vivo Para todos El mundo mágico con Draco Todos cantando el coro Draco Es el sa, 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 cucu, 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 titi, 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 sacudidor Es el sa, 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 cucu, cucu, titi, 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 sacudidor Sacúdete la flojera y deja atrás el mal humor Entierra toda tristeza y baila conmigo el sacudidor Todos cantando Sacude la mala vibra, sacude la mala onda Sacude, 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 sacude Venga Draco Sacude la mala vibra, sacude la mala onda Sacude, 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 sacude Allí en casita Sacude la mala vibra, sacude la mala onda Sacude, 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 sacude Sacude la mala vibra, sacude la mala onda Sacude, 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 sacude Muy bien, a la derecha Todos ahí en casita bailando también Muy bien Draco Todos cantando, sacude Sacude la envidia, sacude el rencor Sacude el enojo y la depresión Sacude la envidia, sacude el rencor Sacude, sacude el enojo y la depresión Sacude, sacude Es el sa, 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 cu, 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 ti, 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 don, sacudidor Sacude, sacude Sacude Chavos, ¿ustedes saben que le regaló Batman a su mamá de cumpleaños? No Pues les regaló una batidora AIS Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha